Esta es la canción que nunca active en mi vida Porque nunca me sentí como me siento estos días Tan vacía, tan vaciada, tan bala mal disparada Tan te quise para siempre esperando que tú lo haga Esta es la canción que tú siempre mereciste Porque todo lo que te di, tú te lo tomaste pa' chiste Te tuve fondo de pantalla pa' no perderte de vista Ya no quiero verte nunca por mucho que tú me hiciste A veces lo que quieres para ti no coincide con lo que te da la persona que tú quieres A veces lo que te hace falta es que te falta aquello que te miran que se quiere Dicen que se apuesta a ganas, yo ya apunté tanto que me perdí a mí Dicen que se espera ayer, donde mierda está aquello que esperé de ti Ahora tengo que hacer como que todo va bien Como que tú no me estás destruyendo A mí te hiciste bien tu papel y si piensas que voy a volver Toma asiento porque el karma corre con interés Tardo o temprano va a llegar tu momento Por dejar a cacho a quien te ayude al siente Juro que algún día vas a caer Tú jodiste todo esto, no vengas diciendo sorry Ando buscando trucos pa' borrarme la memoria Arrepentida estoy de darte el corazón Te lo di entero y ahora está partido en dos Juro que juraba aquello que quería cumplirte Cumplí lo que juré menos aquello que judiste Quien llegue después de mí solo avísale que por ti todo va a perder Voy a quedarme donde no me hicieron sentir que quería aunque me quede No puedo ser igual que ayer si ayer no me doli a lo que hoy tanto me duele A veces lo que quiero es para ti no coincide con lo que te da la persona que tú quieres A veces lo que te hace falta es que te falta aquello que te miran que se quede Dicen que se ha puesto ganas, yo ya aposté tanto que me perdí a mí Dicen que se espera ayer, donde mi rata aquello que esperé de ti Ahora tengo que hacer como que todo bien Como que tú no me estás destruyendo A mí te hiciste bien tu cuerpo y si piensas que voy a volver Toma asiento porque el karma es pura con interés Tardo o temprano va a llegar tu momento Voy a dejar a cachorriente, Dios siente Juro que algún día tú vas a caer Cómo bello